Lo que ven en sus pantallas es el reglamento del Cártel del Golfo, en el que aclaran a cada uno de sus integrantes que deben llevar el cumplimiento de estos deberes y, si es preciso, hasta el mismo sacrificio. Específicamente, se trata de una serie de 19 reglas plasmadas en un cuadernillo que es entregado para condicionar a todo sicario y gatillero y quiera ingresar a uno de los brazos armados más poderosos del Cártel del Golfo conocido como Los Escorpiones. Ellos deben asumir una responsabilidad y comportarse como buenos ciudadanos, no perderse o pensar que ya no tienen otra opción. Increíblemente, la inteligencia militar mexicana no solo ha encontrado este documento en varios arrestos y allanamientos desde 2021, sino que también sospechan que miembros de las propias autoridades participaron en la elaboración del texto. El análisis de la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena, sugiere que por las frases contenidas en este reglamento, desertores, bajas voluntarias o retirados de las Fuerzas Armadas mexicanas podrían estar colaborando con el Cártel del Golfo. Además, a partir de lo revelado por Guacamaya Leaks, se cree que más allá de un reglamento, en realidad se trata de un código ético que busca implantar una ideología de obediencia mientras que infunde temor a las consecuencias, si es que alguien osa violar alguno de los puntos más fuertes del texto. Primero, las órdenes deben ser cumplidas con exactitud e inteligencia, sin demoras o murmuraciones. Solo se podrá pedir que sean aclaradas cuando parezcan confusas. Segundo, se castigará severamente al integrante que ponga pretextos para realizar cualquier apoyo que requiera o solicite el mando superior jerárquico u homólogo en situaciones críticas. Tercero, todo aquel que tenga conocimiento de algún ataque contra los intereses del cártel y no de parte o no lo defienda, será sancionado como si él mismo cometiera el ataque, así como si de alguna manera traicionara los intereses de la organización. Por su parte, también se revelaron otro tipo de prácticas del cártel como la que verán en el siguiente metraje, donde se les ordena a algunos de los miembros de este grupo multicrimen a pedirle protección a sus santos antes de salir a patrullar por las calles. ¿Cómo van a repetir lo que diga este hombre? ¡Apiondo, Señor! ¡Apiondo, Señor! Como si fuera poco, gracias a las fotos y videos que ellos mismos postean en redes, se sabe que gran parte de los sicarios y brazos armados de este cártel también le rinden devoción a la Santa Muerte, como quedó registrado en el arresto de 2001 al viejo capo Gilberto García Mena, alias El June. Cuando los policías entraron a su escondite, vieron un altar con veladoras y leyendas que decían, dinero, ven dinero, o aquella otra, muerte querida de mi corazón, no me desampares con tu protección. A pesar de lo impactante que es este reglamento, no es el único dentro del mundo del crimen en México, ya que se ha vuelto una práctica común adoptada por otros grupos como la familia michoacana. Es así que se esperan más reglamentos, biblias o incluso constituciones criminales que buscarán sembrar terror y gestar tradiciones sombrías entre sus miembros para que sigan al pie de la letra todos sus mandamientos. Por ahora, ¿qué opinas del reglamento que el cártel del Golfo le instruye a los escorpiones en México? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios.